Bueno pues continuamos, amigueros de la sierra, con los compas de Pulpo Promotion, con todo cariño Una rolita compuesta originalmente nosotros de la mano de Cito ya por nombre El Tiempo Sabrá Esperemos sea de su mayor agrado, dice más o menos El Tiempo Sabrá Lo que haces con tu vida ¿Qué es lo que haré si a mi lado ya no estás? Quizás tomaré hasta de tu amor borrar Pedazos tiré de mi pecho por tu amor Y reflexioné suspirando con valor Y en eso noté que me has hecho un gran favor Brindo mi botella Brindo mi botella Brindo mi botella Por las mujeres bonitas Brindo mi botella Brindo mi botella Brindo mi botella No hay vida sin ella 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 Ni quien no caiga en caricia Es la verdad, cantinero más tequila Salud de la buena, brindaremos por la vida Música Brindo mi botella, por la mujer es bonita No hay vida sin ella, no hay vida sin ella Ni quien no caiga en caricia Música Es la verdad, cantinero más tequila Salud de la buena, brindaremos por la vida Música Música